¿Qué tal amigos de Bosco Scam? Bienvenidos nuevamente a esta sección de taller y accesorios Yo soy Bosco Junior y el día de hoy les traemos este vehículo edición especial Y bueno, hablamos de este Jeep Gladiator 2020 edición MOA El cual pues es uno de uno en México y lo tenemos aquí en Bosco Scam listo con todos los accesorios necesarios para disfrutar de una aventura off-road Acompáñenme a verlo más de cerca Bueno amigos, iniciamos con nuestras llantas BF Woodridge Mood Terrain TAKM3 en su medida de 37 x 12, 50 pulgadas Y pues bueno, hacemos la combinación con su rino original de 17 pulgadas Rubicon Para poder enfrentar los obstáculos de una manera mucho más sencilla y segura Donde no doblaremos nuestro rin porque primero va a atacar la llanta en los obstáculos Como lo podemos ver aquí, no hay ningún riesgo para doblar o rayar nuestro rin Siempre es mejor mucho más llanta y un rin más pequeño Y bueno amigos, iniciamos con la segunda fase del equipamiento de este Jeep Gladiator 2020 En la cual pues bueno, les voy a mencionar las cuatro características con las que siempre debe contar su parte frontal Que son esenciales para disfrutar la aventura en cuestión de seguridad y confianza Iniciamos con la defensa Mopar décimo aniversario La cual bueno, nos da la opción de poder retirar los esquineros para prevenir que golpee nuestra defensa con alguna piedra o tronco Y elevar nuestro ángulo de ataque para que siempre sea el neumático el que enfronte a estas piedras o troncos que puedan dañar nuestra defensa Después como segunda característica tenemos los ganchos de rastre Estos siempre tienen que estar a la vista de todos para poder agilizar el rescate Siempre es muy importante tener en cuenta que mientras más tiempo pase el vehículo atascado dentro del agua, dentro del lodo Los componentes se van a ir dañando Entonces para hacer esto mucho más ágil siempre tenerlo a la vista Posteriormente tenemos lo que es la base para el winch Esta tiene que ir muy bien fija a nuestra carrocería Más que nada porque es donde se ejerce mucho más fuerza al momento de los rescates Entonces tiene que estar siempre sin tener juego y bien fija Después pasamos a lo que es la iluminación LED En esta ocasión utilizamos los faros originales Mopar Los cuales nos ofrecen pues una visualización aproximadamente de 100 metros para aventuras nocturnas o en carretera Es siempre esencial para un viaje seguro Bueno amigos como tercera fase tenemos todo el kit de suspensión El cual instalamos una suspensión Road Country de 4 pulgadas Con recuperador de nitrógeno gradual de 8 pasos Esto para poder nosotros adaptar nuestra suspensión En cuestión de como va a absorber a velocidad en algún paso crawler Podemos nosotros hacerlo desde más suave a más duro Y también mejoramos el amortiguador de dirección Se le instaló doble amortiguador para que pueda aguantar la llanta 37 Tener una conducción mucho más segura, más estable Y disfrutar del manejo como si fuera un vehículo en stock Y bueno amigos les voy a hablar acerca de este snorkel Rugged Ridge de el Jeep Gladiator 2020 Su principal función bueno es elevarle la toma de aire para poder enfrentar cruces de agua, algún splash de manera segura Esto más que nada porque no tenemos ya expuesta nuestra toma de aire sino que la estamos elevando Y eso nos da un límite para poder meternos al agua en cualquier cruce profundo, alguna poza Este snorkel siempre tiene que estar 100% sellado Cualquier fuga de agua que pudiera entrarse al motor va a generar algunas complicaciones en el sistema Entonces hay que asegurarnos que esté completamente sellado Ahora una de las ventajas principales es que nos va a dar siempre aire frío Aire nuevo para el motor para mejorar su rendimiento Ya no estamos tomando del aire caliente que se concentra Entonces eso la verdad es una ventaja muy importante El snorkel cuenta con su desagüe Por si llega a entrar algún chorrito de agua o tierra o lodo Por ahí lo podemos ir sacando La verdad es una inversión que vale la pena 100% para cuidar nuestro motor Y disfrutar de algún cruce de agua, rutas, la verdad de En donde tengamos algún cruce en el mar vale muchísimo la pena Y bueno amigos hasta aquí este video del equipamiento de la edición especial Gladiator MOA Espero les haya gustado Pónganos en sus comentarios que más le pondrían a este vehículo Se vienen cambios a futuro Que pues vamos a mejorar el performance Pero primero debemos de sacarlo a alguna ruta muy extrema Quédense pendientes porque en verdad que lo pondremos a prueba en el campo Como debe de tratarse un verdadero Jeep modificado ¡Yiha! ¡Yiha!